Tutoriales en Español presenta Hola a todos, ser bienvenidos al canal de Youtube de Tutoriales en Español o a la página web Tutoriales en Castellano.com Hoy os traigo un tutorial de como descargar e instalar Prime Video, Amazon Prime Video en una Smart TV de la marca LG en un televisor inteligente de estos con internet y bueno, antes de haceros perder vuestro tiempo quiero advertiros que necesitamos una suscripción a Amazon Prime para poder ver esto y dicho esto, vamos a comenzar es tan simple como darle al botón de la casita y aquí vamos buscando lo que viene siendo la tienda LG Connect le damos y esperamos vale, ahora aquí te aparece lo que viene siendo todas las aplicaciones entonces vamos a irnos arriba y le damos a búsqueda aquí escribimos Prime Video escribimos P R I M E Prime y le vamos a dar a search que en español es buscar que no sé por qué te lo ponen en inglés tengo la tele en español pero bueno aquí los resultados ahí va bueno, aquí está Amazon es tan simple como bajar darle a instalar ahí le damos al Enter y automáticamente se está descargando esto lo pasaré a cámara rápida bueno, bueno, bueno pues la aplicación se ha instalado una vez instalada le podríamos dar a iniciar o podemos comprobar en el menú que aquí está Amazon Prime ahí Prime Video le damos y vamos a ver que funcione todo bien esperamos a que cargue porque tiene que cargar y ves aquí como decía le damos a continuar nos dice que podemos tenerlo en otro idioma yo estoy en España así que lo voy a dejar en español que es el único que entiendo aquí deberíamos poner este código en la tele y ya tendríamos Amazon listo para disfrutar y dicho esto aquí vamos a dejar el tutorial ingresaríamos esto en el ordenador pondríamos el código este que aparece en pantalla y haber Amazon totalmente gratis siempre y cuando tengáis una suscripción claro está y dicho esto aquí me despido si tenéis alguna duda dejadme en los comentarios que para eso están y yo os ayudaré siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades y tenga que ver con el tutorial en cuestión claro está y dicho esto me despido hasta la próxima adiós chau